¿Qué reproches después del partido de ayer ante San Martín? No, nada, teniendo la posibilidad del último de meter un gol y buena actuación de Butrons, ¿no? Pero estamos bien, ¿no? Estamos trabajando para estos partidos que llenen. Ahora tenemos que pensar en ciencianos, ¿no? Un rival duro, buenos jugadores y tratar de sacar los tres puntos. ¿Qué jugador hay que tomar en cuenta en el cuadro rojo? No, yo creo que todos, ¿no? Y jugar como hemos venido jugando, ¿no? Bien y sacar los tres puntos. ¿Va a mover alguna pieza en el equipo del profesor? Creo que no, no sé todavía. ¿Qué le podrías decir al hincha para que sea presente ante ciencianos? No, que sigan viniendo, ¿no? Que nos apoyen y que va a ser un bonito espectáculo.